Hola mis revoinadores, Antonio y yo estamos felices porque ahora estamos conectados con ustedes por YouTube, ¿verdad Antonio? Así es, nos habíamos tardado un poquito en generar esta plataforma, pero queríamos hacerlo como siempre, con la mayor ilusión, con el cariño y con esa calidad que los tenemos siempre acostumbrados. Como ustedes se merecen. Exactamente, así que ahora van a poder disfrutar de todos los capítulos, los van a poder volver a ver. Comentar. Los disfraces de Adriana. Y lo que hace Antonio también. Pero lo más importante, suscríbanse, aquí abajo se suscriben. Y le dan a la campanita. A la campanita para que cada vez que nosotros montemos un capítulo nuevo, ustedes se van a enterar. Y otra cosa Adriana, por favor, difundan la noticia, queremos tener más revoinadores, que seamos una comunidad gigantesca, además que trascienda fronteras. Así que ya lo saben, contamos con ustedes. Y comentennos todo, si les pareció chévere el capítulo, si no les gustó o de qué serie tienen que hablemos. Así que aquí les dejamos un pequeño collage de lo que ha sido estas primeras temporadas de Rebovina la serie. Y este domingo no se pueden perder porque vamos a hablar de El Hombre... Ya estoy aquí. El Hombre Nuclear. Vamos a hablar de una serie que nos han pedido mucho. Vamos a hablar Antonio y yo del zorro, pero bueno, seré yo sola porque Antonio... ¿Antonio? ¿Dónde está Antonio? No, no, poco que esto. ¿Qué es? Bienvenidos a un nuevo episodio... ¿Qué me pasa? Dale, no importa. Ok, otra vez. 3, 2, 1. No se pueden perder... No me... O sea... No me disminuiga. No, no. ¿De qué vamos a hablar? Antonio. Ay, de la serie favorita de Adriana, Flipper, porque ya se sentía una sirena seguramente con Flipper. Soy una sirena. Ay, no, yo me quiero ir a bañar con delfines, pero no Flipper. Pero bueno, ese es el capítulo que vamos a ver. ¿Qué dices? Si es Flipper, una maravilla. No saben lo que van a disfrutar. Además van a saber una cantidad de datos. Eso sí, muchas cosas que no sabían, cosas no tan bonitas y cosas... ...de charrasca. ¿Y tú de qué estás vestido? De furrujo. De guaco, la super banda de Venezuela. No, yo estoy... ¿Has algo? No se pueden perder aquí. No se pueden perder, Rebovina, la serie. Arranca la segunda temporada. Y este domingo no se pueden perder. ¡Juego cero! ¿Qué estáis escuchando ahí? Bueno, Antonio, por favor. Este domingo vamos a hablar de... Aquí estoy. Andrés Pérez Cawuli, yo Pérez Cagullo. El mini llanero sensacional. Llanero solitario y toro. Sí, bueno. Ya tengo entonces aquí todos los apuntes. Tenemos aquí el vino, las cotufas, todo preparado para grabar, Rebovina, la serie de este domingo. La única que me falta es Adriana, que no sé dónde está Adriana. ¡Guau! Aquí está mi mujer biónica, acaba de llegar. ¿Te dolió? Sí. Ah, porque tú no eres clave, Violica. La que era Violica era Lindsay Wagner. ¡Me cagó! Oye, te igual. Te van a despedir igual. ¿Ah? Te van a despedir igual. Último domingo. En el nuevo capítulo. Mazinger Z. No, ya, pero me quedé así. Ah, ok. No parece Mazinger Z, pero también... No. No. Gracias por ver el video.